¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas! ¡Saludos a los novios! Y aparte, de por favor, cariño. Sí, es un problema. ¡Viva la novio! ¡Viva la novio! ¡Viva! ¡Viva el vino! ¡Viva, novio! ¡Viva! ¡Viva la novio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la misión! ¡Viva el vino! ¡Bienvenido! ¡Viva miuno en sulfú圖! ¡Pietra del b começar gay! ¡Por favor de paz! ¡Viva el vino! ¡HayВОAR premias! Tell me right now, baby, baby, just say I do Tell me right now, baby Tell me right now, baby, baby, oh It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do Hey, baby, I think I wanna marry you Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice Who cares, baby, I think I wanna marry you Arriba, au, aachong, aampetro, ipaetro ¡Gracias! ¡Até allergies! ¡Oh no! ¡Viva la novia! ¡Viva la chiquis! 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 ¡Ey! 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 ¡Que me toca machos!!! Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door I'm still here We're going to the table We're going to the table ¡Fuera! ¡Vale bajo tu rendura! ¡Aquí hay con tuyo! Nos levantamos con los niños que lo sepan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!